Es un tema muy difícil para hablar porque además me hace sentir muy culpable, yo sé que a mis hijos no les gusta que yo diga esto, pero es así al final yo antes de dedicarme a la política yo soy mamá y sentí una enorme responsabilidad por la seguridad y el bienestar de mis hijos, y como yo siempre he sido súper, como dice Workaholic desde chiquita, desde que mis niños estaban chiquitos, ya yo estaba trabajando entonces siempre hay esa parte que te dice que le estás quitando tiempo, compañía o sabes, qué sé yo y bueno la cosa se fue poniendo cada vez más complicada yo recibí amenazas de que yo vivía soy divorciada entonces yo vivía con un estresido chiquito que iban a presentarse en la casa imagínate tú, yo no tenía nada que ver con la política yo nunca había vivido nada de eso yo era parte de una ONG entonces mi abogado que quería muchísimo con paz de cáncer Montilio Echeverría me decía tienes que prepararte pueden presentarse un día en tu casa y yo dije bueno, ahora qué hago porque si estoy yo sola con los tres niñitos entonces bueno y yo no me voy a ir para otra parte si estos tipos vienen me han encontrado aquí pero bueno saqué a mi cino entonces fueron unos meses no recuerdo cuántos exactos muy difíciles porque bueno estaban en casa de mi mamá yo iba y los veía ponía para acá en la casa de yo sola hasta que un día recibí una amenaza anónima de madrugada en mi teléfono después te juro que se me eriza la piel que me preguntaba tú sabes dónde están tus hijos y salí como loca y encontré a Ana encontré a Enrique pero no Tarka y yo empecé como loca a buscarlo por todas partes a llamarlo a llamar a los amigos a los papás de los amigos no lo encontré no lo encontré no lo encontré finalmente terminó bueno las fiestas que nos echamos se madrugan y me encontró él a mí en el piso esperándolo así a las 7 de la mañana y con 10 años más cuando él había salido ahí hablamos se tienen que ir porque si yo tengo que hacer lo que tengo que hacer mi responsabilidad como mamá es proteger así que bueno a ellos les ha tocado les ha tocado duro les ha tocado duro porque no es ni siquiera las veces que que nos han agredido físicamente que han sido difíciles y cuando eso pasa tenemos un código yo lo primero que hago es que bien esté donde esté que ellos sepan que bien haya pasado pero yo creo que lo que más nos ha dolido a todos es la agresión moral es decir si algo nos dejó mi papá es tu nombre tu nombre tu reputación y mi papá siempre decía la plata viene y va y hay que trabajar duro para conseguirla decentemente y tú solo quieres dejar a tu silla por supuesto pero lo más importante es tu nombre y cuando veíamos que 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 habían mentiras insultos hacia mí o mi familia eso eso pegaba mi familia ha trabajado durante muchísimas generaciones y ha tenido ahorros que están muchos aquí en Venezuela y muy reducidos obviamente porque mientras exista el socialismo todo vale menos y el Bolívar no vale nada pero afortunadamente los ahorros en mi familia yo puedo vivir y yo trabajé varios años antes de cargarme a la política así que de eso vivo con el orgullo y la tranquilidad de acostarme cada noche sabiendo que está el último centavo que mi familia lo ha hecho con decencia y con transparencia y con integridad y en términos de una separación de un divorcio es horrible yo creo que fueron los días más dolorosos en lo humano digamos en lo personal familiar que yo he tenido porque evidentemente hay mucha vida yo no lo veo como un fracaso jamás jamás porque fueron pues yo me casé súper enamorada y me casé con un hombre que además es un tremendo papá entonces y que ha sido un ejemplo para mis hijos entonces yo no lo veo jamás como un fracaso y no me arrepiento es decir nos casamos demasiado jóvenes o sea esto no se lo digan a nadie pero yo creo que sé 19 años ok yo creo que todos tenemos todos los venezolanos un vacío enorme yo creo que no hay una sola familia que no esté en plena hay unos que tienen a sus papás afuera a sus amigos afuera a sus hijos por el mundo entero o sea yo soy una de millones de mamás venezolanas que nos acostamos todos los días rezando y me levanto trabajando para que cada una de las familias venezolanas se reencuente ahora déjame ser muy clara yo estoy absolutamente segura que nosotros vamos a liberar a Venezuela y estoy absolutamente segura que es aquí donde no soy más útil para que eso ocurra si no estaría en otra parte y yo solamente consigo mi vida en libertad y en Venezuela así que yo no tengo opción hay gente que dice bueno mira si eso se pone el peor muy largo yo no tengo esa opción yo decidí hacer todo lo que yo pueda hacer y de que a mi vida a que este país sea el país que soñamos y cuando tú me dices ¿cuál es ese país? me lo preguntabas el otro día entonces para mí hacer ese país donde nadie se va a querer ir nadie va a pensar en largarse nadie se va a sentir obligado a dejar lo suyo nadie se va a querer ir y piensa todo lo que está detrás de eso piensa todo lo que está detrás de eso no te quieres ir es porque tú puedes tener tu familia aquí es porque tú tienes oportunidades para con tu talento desarrollar tu proyecto de vida y ser lo que tú quieres ser porque tienes un país donde hay seguridad jurídica también seguridad social un país donde hay la posibilidad de salir a la calle con seguridad a cantar a compartir donde hay cultura donde hay servicios del primer mundo donde la vida desde que el niño abre los ojos tiene la oportunidad de tener un desarrollo digno hasta que el viejito se muere y puede tener un sistema de pensiones que le dé protección seguridad y dignidad entonces es el país con el que yo estoy absolutamente comprometida pero además estoy segura que vamos a hacer lo vamos a ver y lo vamos a construir juntos y lo vamos a construir y lo vamos a construir y lo vamos a construir